En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará, y la medida con que midan, se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano, y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Queridos hermanos, hermanas, todos hemos de reconocer que muchas veces caemos en una crítica despiadada de los otros. Somos, y nos autoproclamamos, jueces de todo y de todos. Quedamos al Señor poder ser conscientes de esa tendencia a bañarnos de la verdad, a creernos con la suprema balanza de juzgar desde la soberbia, desde el egoísmo al prójimo, y muy pocas veces también teniendo una adecuada autocrítica. Es más, no molestan las correcciones fraternas, nos volvemos intolerantes y hasta irritantes cuando nos hacen ver nuestros defectos. Ojalá fueran más susceptibles a la autoavolación y a dejar espacios para que otros, otras, nos hagan aportes y así nos dejemos evaluar y mejorar. A Cristo, el Hijo de María, que nos enseña un equilibrio en estas cosas concretas de la vida, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Virgen María, les bendiga en este día lunes el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.